hola amigos y suscriptores y si como ya varios sabrán hoy es jueves y qué significa que hoy es jueves es que es jueves de free fire digo digo hoy es jueves de nueva actualización en adotmi y pues bueno si se preguntaban por qué va a salir un búnker en pleno no eres porque adotmi en pleno enero de 2023 se le ocurre sacar una actualización de que cuidado en los barriles tóxicos invaden adotmi y lo único que invaden los barriles tóxicos son nuestros robux porque pues como ya saben en 125 robux por por esta cosa que mi teoría era cierto sabes como la bola de nieve vas girando acá arriba entonces pues bueno no podía faltar la cosa robux en esta actualización pero como les dije ya conocemos adotmi así que está bien que adotmi saque sus cosas a robux para pues sacarle ganancia a las actualizaciones de todas maneras es un juego que necesita ganar platita pero bueno antes no sé si ya todos lo sepan pero acá hay un cartel bueno ya la mayoría sabrá porque ni modo que alguien venga y no veo el cartel solo veo esto entonces pues el cartel dice retiraremos esos vehículos en seis días pero para la gente que piense que se va a retirar toda la actualización en seis días o sea que además de los vehículos se va a ir la casa no bueno no creo que haya gente que piense eso pero nada más para aclarar en seis días sólo se van los vehículos de barriles tóxicos así que si estos vehículos van a ser vehículos exclusivos pero la casa pues obviamente se va a quedar para que la puedas comprar cuando tú quieras y pues bueno esa es la parte de por acá de los barriles tóxicos pero si nos dirigimos al vecindario ya estamos acá en el vecindario y ahora si nos dirigimos a cambiar la casa picarle agregar nuevos nos encontraremos con la nueva casa bunker así que pues bueno esa casa bunker la necesitamos para refugiarnos de los barriles tóxicos así que vamos a hacer nuestras transiciones épicas o nuestras transiciones horribles como les quieran llamar hasta para pues pues que aparezca esa nueva casa en tres dos uno listo acá tenemos la casa bunker que se le puede cambiar el color yo le puse azul pero pues acá si vienen le pueden cambiar el color así que pues bueno ahora vamos a entrar a la casa bunker para protegernos y los barriles tóxicos que están hasta el otro lado del mapa pero aún así tenemos que protegernos en la casa bunker y pues bueno recién entremos a la casa bunker nos encontraremos con esos pasillos que pues también les voy a dar un tour por la casa bunker por si se la quieren comprar para que les muestre si vale la pena si no vale la pena de forma yo creo que vale la pena porque como podrán ver acá son varios pasillos son uno dos tres cuatro cinco seis siete son siete pasillos son bastantes y por 750 bugs está a muy buen precio o sea eso te cuesta en un huevo de japón y pues bueno acá estamos viendo la cocina que la cocina ya vienen muy bien decorados esta casa seguro que no va a hacer falta que las decores mucho bueno personas como yo que no decoran mucho su casa para mí que ya está la cocina ya está hecha a dormir hizo su trabajo decorando la cocina acá el baño como que beber es de a que amigo a que asco que asco porque a dos me pone esto porque las mascotas pueden beber del inodoro hay desde cuando el cerbero no tiene patas what jugó el juego porque miren el quimera aparece con patas a ya está ya la apareceron igual y no le cargaban las patas porque tiene zapatos puestos pero bueno gente sigamos con el tour después de esa cosa rara de que las mascotas ahora puedan beber del inodoro acá es la cocina que ya vimos Y acá las camas con el pingüinito más facha del mundo A ver como... Ay, las camas están muy frescas Miren, aparte, como les dije, esta casa ya viene decorada Porque te viene con tres camas Muy facheras, muy facheras Se llama posapocalíptico Que sería posapocalíptico Y... Lo más caro Espera, posapocalíptico Es que acá en lo de... Espera No sé si estoy mal, pero... Creo que acá En lo de posapocalíptico Miren, acá Hay un horno Pero acá en la sección de posapocalíptico no sale Eso está raro O igual el horno es de otra sección Bueno, acá están los baños Y, amigos Adopt Me creo que sacó nuevos papeles Nuevos, o sea, nuevos papeles para tus paredes Y sacó la mejor pared que pueda haber en el universo Claro que sí Una pared de inodoros Es perfecta Al cerbero le gustaría Y pues bueno Ahora pasamos acá Que es el salón de almacenamiento Que ya habíamos visto en el anterior video En el anterior video Donde les hablé de esta actualización Que pues bueno, acá están las... Es un almacenamiento, yo digo Porque acá hay unos casilleros Acá hay unas cajas Y acá está el sillón más facha Que no resultó ser un sillón Si no resultó algo Para que las mascotas y los bebés duerman Así que pues bueno Ya vimos acá lo del caldero Acá es una habitación simple No me gusta tanto que sea de color blanco No sé, para mí se ve un poco rara Así toda de color blanco Así que a mí me gusta Como es la actualización O sea, la habitación Quise decir Acá hay un teléfono Igual es como para Una zona para tomar el té Para hablar con teléfono Por tus amigos Estar acá sentado Lo más fresco En el mejor sillón del mundo Así que pues bueno Vamos a hacer una transición Y ya lo sé Estoy usado plagado de transiciones Para pues cambiar las paredes De esta zona Listo amigos Ahora se ve muy fresco Y pues bueno Continuemos en con... Ah, creo que esas ya fueron Todas las habitaciones Bueno, siete habitaciones No está nada mal Aparte es una casa 750 bucks O sea, que más puedes pedir Yo del 1 al 10 A esta casa le daría Un 9.5 o un 10 Ya que está muy barata Como ya les dije anteriormente Te cuesta un huevo japonés O sea, 750 bucks Aparte tiene demasiadas habitaciones Y pues está muy linda para decorar Por ejemplo, lo que yo pensaba Es que alguien acá podría poner No sé Acá una habitación de navidad Allá una habitación de Halloween O sea, cada habitación Como con una festividad Como sería la película De... De... Algo así del increí... No Algo así del increíble mundo De Jack No sé Esa película De... El esqueletito Que hay una escena Donde había unos árboles Que cada árbol Era una dimensión Bueno, no sé si me explico bien Para los que vieron esa película Igual ya se lo entienden Pero pues cada sección Puede ser un paraíso diferente O que la gente lo decore como quiera Pero para mí que la casa Si vale 100% la pena 90% 95% 99% O sea Arriba del 90% Si vale la pena O bueno Eso es lo que opino yo Y pues bueno gente Acá vamos a dejar el video de hoy Con un dato curioso De que si se hacen bebés Pueden entrar a estas... A estos barriles Para jugar a las escondidas Con sus amigos Aunque bueno No sé quién juega a las escondidas En Adobe Y te puedes esconder acá Bueno, acá hay un... Hay un dato curioso Y pues bueno gente Eso es todo Por la actualización De este jueves Es 29 barriles A 125 Robux Es un vehículo Creo que es un vehículo Legendario Ah Es ultra raro Y pues bueno Si quieres regálame un likecito ¿Por qué? Porque es gratis Y me alegras el día Pero bueno No voy a alargar tanto Esta despedida Así que espero que les haya gustado El video Y me despido Adiós